Está con nosotros en el estudio esta noche el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Secretario, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Denir. Un placer estar contigo. Gracias. ¿Qué significa esto de seguimiento? Finalmente no están enterados los candidatos, así nos lo dijeron. Ni Ricardo Anaya ni Andrés Manuel López Obrador se les ha advertido que una persona o varias personas los van a seguir. Mira, la palabra seguimiento deriva de una función que viene en la Ley de Seguridad Nacional y que está desde luego reglada por el Congreso de la Unión en su artículo segundo. Y tiene que ver con todas las actividades relevantes del país. No necesariamente significa que tenga que alguien ir atrás de otra persona. Lo que yo estoy viendo es un video que efectivamente se presentó, que procedí de inmediato a solicitar informes de que era, que en el informe salió que es un trabajador del CISEN, que tiene 26 años de experiencia, lo cual también empieza a resultarme a mí atípico por la forma en que se presentó, que va en un vehículo oficial, lo cual además qué bueno que sea así para evitar cualquier tipo de suspicacia y que el CISEN tendrá que dar una explicación sobre esto. Pero no es un espionaje, ni es clandestino, ni se trata de estar siguiendo opositores. Pero ¿cómo se hace la diferencia, secretario? Perdón. Dice, no es clandestino, sin embargo no lo saben quienes están siendo seguidos. En este caso son opositores. No es espionaje, no es seguridad, porque obviamente este señor solo, como todos sabemos, no podría garantizar la seguridad de ninguno de los candidatos. Y sin embargo, pues sí puede dar un reporte de los trayectos de los candidatos. Entonces, pues es un seguimiento en contra de la voluntad, sin el consentimiento. ¿Cómo lo llamamos? Bueno, yo lo que estoy viendo en ese video, te repito, que habrá que esperar un informe de CISEN, es una persona que se identifica con la mayor facilidad cuando le preguntan y que va a bordo de un vehículo oficial. ¿Qué hay fundamento legal para dar seguimiento a actividades relevantes en el país? Desde luego lo hay. Y que en este caso en particular tiene que haber una investigación interna y de cara a la sociedad informar con toda claridad qué ocurrió. Yo te podría decir que quién puede suponer que una persona va pegada a otra, que se cambia de carril de un lugar a otro, que se para cuando una persona está además videograbándola y que se identifica de inmediato y que tiene 26 años de experiencia. Yo creo que hay muchas preguntas y que en una investigación interna se tienen que dilucidar. Entonces, pero lo que sí confirmamos y lo que ya tiene confirmado el secretario es si se trata de una persona que trabaja en el CISEN, ha trabajado durante 26 años, es un automóvil oficial y por lo visto pues sí estaba siguiendo al candidato. En esta aclaración que espera haga el CISEN, no sería bueno también en estos casos advertirle pues a los candidatos, en el caso tan particular de una contienda donde se presta pues a todas las suspicacias y yo me imagino, secretario, que usted así lo entiende. Yo lo entiendo con toda claridad y la labor del secretario ha sido convocar a partidos políticos con los cuales me ha reunido, entre otros el partido político del precandidato, hoy candidato que sale en el video, para que en esta mesa de seguridad pueda traer cada una de las opciones políticas que le ofrecen a México sus diagnósticos y sobre esto por consenso poder llegar a conclusiones específicas. Sobre este tema, ¿cuándo sabremos más? Es decir, usted le pide como secretario de Gobernación al CISEN que entregue una información para saber exactamente de qué se trataba este seguimiento, ¿cuándo sabremos algo? Yo espero que se sepa el día de mañana, yo esperaba tener el informe hoy mismo, tengo ya algunos datos preliminares, pero quisiera que fuera un informe oficial y que el propio CISEN lo transparente. Muy bien, pues vamos a estar esperando seguramente esto que contribuirá a limpiar un poco de esta sospecha. Yo creo que quitar suspicacias y que entendamos que los órganos de inteligencia qué hacen, qué no hacen y cuáles deben de ser los protocolos, si se violaron o no y qué razones hay o qué hay detrás de esto. Y si se les quiere dar seguridad, porque es lo que la persona dice para que no le pase nada en carretera, me imagino que hay otros mecanismos mucho más transparentes y directos. Absolutamente, no seguir una persona en un jeep a otra, creo que eso en sí mismo tiene extrañeza. Si profesional no parecería, ¿no? Pues no parecería. Pues 26 años, sin embargo, en el CISEN. Gracias, secretario. Muchísimas gracias. Estamos pendientes mañana del resultado. Gracias. Será un gusto.